¡Dame tu mano y venga conmigo! ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos de Ecuador! ¡Ecuador! ¡Vámonos al viaje! ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos de Ecuador! ¡Vámonos al viaje! ¡Vámonos al viaje! ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos de Ecuador! ¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos de Ecuador! ¡Vámonos al viaje! Escúchame ¡Dame tu mano y venga conmigo! ¡Avante el diálogo para buscar los sonidos malos! ¡Ecuador! ¡Ecuador! ¡Escúchame! ¡Ecuador! ¡Ecuador!